bienvenidos al vídeo número 8 de este curso de autocad 2011 en este curso veremos lo que es la barra de estado del dibujo la barra de estado de dibujo comprende dos grupos de comandos que son estos que vemos aquí y estos que vemos aquí el grupo de comandos que se encuentran en esta parte son comandos que se pueden aplicar al momento en que estamos utilizando otro comando que se encuentra aquí son muy útiles debido a que nos ayudan a facilitar el manejo de los comandos que tenemos aquí arriba principalmente para los comandos que tienen que ver con el dibujo también en la barra de estado del dibujo tenemos esta pequeña parte en gris que nos muestra unos números que son coordenadas estas coordenadas representan la parte en que nos encontramos por ejemplo si yo doy un clic en esta parte mi cursor se empieza a mover y estos números se van moviendo recordamos que hablábamos de un sistema cartesiano por ejemplo si me muevo hacia arriba se modifican lo que es las y si me muevo hacia la derecha las x son las que se modifican y lo mismo si me muevo en sentido contrario los valores se vuelven negativos también aprovechamos para ver esta parte en blanca que nos sirve para escribir los comandos que queramos utilizar en caso de que no sepamos el nombre por ejemplo si queremos utilizar el comando línea podemos dar un clic aquí o podemos dar un clic en esta parte y escribimos la palabra línea damos un enter y nos dice especifica primer punto digamos 0,0 y ahí empieza el punto y nos pide especificar el siguiente punto bueno es una forma de ver como se comportan nuestras coordenadas y como es que nos ayuda la barra de estado del dibujo en su momento veremos una aplicación más clara de cada uno de estos comandos y también de estos para eliminar cualquier comando simplemente damos un escape la tecla que se encuentra en la parte superior izquierda de nuestro teclado y se elimina cualquier comando por ahora es todo para este video gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo gracias